A la directora del colegio, esta vez que te viene por invitaros siempre, saludaros a vosotros los chicos y saludar también y perdonar por las disculpas a todos los chicos y personas que nos están viendo en internet, que ahora podéis saludar, significa que compañero la cámara. Hay dos colegios, en concreto el colegio de la Inmaculada de Madrid. A la directora del colegio, saludaros a todos los colegios, pido disculpas con el retraso a los compañeros de Puerto de la Frontera y a todas las que los están viendo en directo a través del link que hemos puesto en Facebook y a través de YouTube, ¿vale? Llevar un ratito ahí esperando, vamos a intentar ser lo más rápido y lo más preciso posible, pero llevará un poco de tiempo porque ellos han explicado bien que hemos hecho la campaña y también que hemos hecho la de la año pasado. Así que muchísimas gracias a todos por invitarme, por invitarlos a nosotros, a la Fundación Signos Solidarios, agradecer a José, como digo, también a Xari, también a María Antonia, a la directora del colegio de la Frontera, a todas las personas que sabemos que van a colaborar desde hoy y hasta la construcción de los colegios con esta nueva campaña, ¿de acuerdo? Yo lo sabéis que me llamo Javier, me conocéis todos los años que he vivido aquí, también me conocen en Morón de la Frontera y en Algeciras, muchas de las personas que nos están viendo, ¿vale? Trabajo en la Fundación Signos Solidarios y voy a empezar, como digo, a poner una presentación de apositivas, como otros años, en la que trataré de explicar un poquito qué hago aquí y vamos a hacer para los próximos meses, ¿de acuerdo? A ver si que podemos grabar las luces perfectamente, ponemos ahora una presentación, os pido que hacéis un poco, os cuadras de reclarlo, que la verdad es que no hay un poco diferente, pero no hay más de un círculo de la soledad, porque todos estos días te traen las cosas. Y eso es lo primero que quería pedirle, agradecer este tiempo que nos dais, a través de los próximos meses, como es mejorar el mundo, como decía, la delegada aquí en Aradón, y en Aradón, la mamá Victoria, María José también está ahí, nuestra delegada aquí en Zaragoza, mejorar un poco el mundo, de eso se trata, ¿de acuerdo? Así que os pido unos minutos de paciencia, si que estáis en los otros colegios y en este, uniraros con el tema del plenar, que hay que estar ya muy bien, con la temporada del viento, la semana de la almacurada, que es la semana que viene, viene el tipo de Navidad, son muchas actividades, pero os pedimos un objetivo y mucha atención para alguna más, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos aquí? La Fundación Señores Solidarios. Os suena la verdad, ya hemos venido a España, yo creo que es el tercero que venimos aquí a Zaragoza, os suena la verdad, la Fundación Señores Solidarios, que ahora pondré y me interesa mucho que siempre recordéis que es la ONG de la Universidad de la Internacional de la Constitución, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos aquí? Por lo que ha dicho la compañera María Victoria, presentar la segunda campaña, MIG, a favor de un proyecto que tiene este nombre, Apoyo a la Educación, en el Colegio de la Rue, el Jaramillo, en República Democrática del Combo, la Tierra de Chantar, ¿vale? Hacemos una pausa, porque ya os veré que existirá esto. Pero, como como de los años, insisto mucho, quiero que recordaréis todos que la Fundación está por equipada los proyectos de las hermanas, ¿de acuerdo? Que somos la vigencia de las hermanas. Y que estamos allí donde están las hermanas, desarrollando diversos proyectos de desarrollo en todos estos países, que conocéis casi mejor vosotros que yo, porque yo he estado trabajando en las hermanas, en todos los colegios, estamos presentes en estos países. Pero al igual que el año pasado, desde aquí todo, este año destacamos este nuevo país del que en breve os pararé, ¿vale? ¿Pero qué es? Este año que se ha subido aquí, recordáis que el año pasado y tuvimos una campaña, que nos seguís por streaming, ¿a favor de qué país? Todo muy bien. ¿Cómo se llama la campaña? Todo eso, todo, perfecto. Os acordáis mucho. Y eso no hay que os acordéis, ¿por qué? Aquí, por un momento, el resumen de la campaña, esa cosa es que tenía ese nombre, que era como un proyecto educativo para una escuela de promoción femenina y más para un año que tenemos aquí, en este país, que necesitamos este dinerito para conseguir todas estas cosas. Bueno, no sé cómo digo que lo recordéis, porque habéis trabajado tanto que lo hemos conseguido, ¿vale, chicos? Y esto, esta campaña, esta misión, lo primero que voy a hacer es agradeceros a todos vosotros, a todas las personas que han colaborado durante todo el año, ¿de acuerdo? En esta campaña. Y antes de presentar la campaña, que acabé este año, quería hablarnos de esta primera campaña durante el año. Porque lo prometido, yo os digo que volvería el año pasado, no sé si os acordáis, que volvería este año. Diciendo que es eso, y esto, bueno, os lo voy a explicar, muy adelante, ¿vale? Más que todo lo que habéis hecho vosotros, porque más debería de actividad hay en todos los colegios de la moderación. Este es el proyecto de vosotros, esto es el proyecto de la ciudad de la ciudad, que hicimos, si no lo recordáis, pero bueno, este es el proyecto, por ejemplo, de AgraMul, en Leuca, esto es la residencia de Fermoselle, en Zahora, esto es Porto de la Arroa, este es el proyecto de Ceuta, este es el proyecto de la ciudad meridiana, en Barcelona, aquí un montón de cosas, un montón de actividades a lo largo de todo el país, este es el proyecto de los amigos, creo que el transforme solidario, el pinche solidario, el año pasado, bueno, pues todas estas actividades, todas, toda la actividad, y de los primeros paulos, han conseguido lo que queríamos, han posibilizado esto que habéis aquí, ahí está lo que queríamos, material para el curso de cocina, para hacer la producción de la mujer de trombo, bueno, pues lo hemos conseguido, ¿de acuerdo? Las chicas ya tienen mantenido su ambiente para realizar con la edición de los cursos de cocina, los que les decimos en el país, hemos conseguido, de las, a su taller, ¿de acuerdo? Aquí están las chicas, del centro de conferencia, de la caña de la encueta, han sido, han subido a, para ver si no se veía de mañana, estos son los niños del tabulario, el rebaño del tabulario, están corriendo, ¿vale? con el dinero que hemos conseguido, posibilizando, garantizar, la alimentación, a estos tipos, ¿de acuerdo? le decíamos a los compañeros, porque les hablaba, como me diría, que a la que ya estábamos aquí, a la que ya habéis comido el recreo, ¿verdad? Bueno, pues imaginaos, ir a clase y no comer todo el día, a que estaréis en clase, o no decir, que es lo que deberíais, ¿verdad? Bueno, como estáis, les ocurre, y uno de los problemas, que tenemos, para que el rendimiento escolar, sea adecuado en África, es garantizar la comida, en una manera escolar, y eso lo hemos hecho, lo habéis hecho, por los sitios, gracias al proyecto del año pasado. Esta es la que yo me y yo, el año pasado, en un solar que tenía, y en un solar que tenía, y en un solar que me llamaba, la hermana Josephine Sala, que es la representada del proyecto. Allí, en el que hay que se me dio, ya en el que yo, que tiene una manera francés, que es un lugar, para que los chicos jueguen allí, ¿vale? Aquí no se han visto, pero, imaginaos, cuando yo lo haría, yo voy a tomar las 20 y 20 días, incluso meses, sin parar, no pueden jugar, ¿vale? Y el sol, el sol, el calor temen, pues un pabellón, para que ellos puedan jugar, tenemos un papel de los propios, para didácticos, para que ellos dentro puedan jugar, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso también lo habéis hecho vosotros. Este soy yo, estoy en el colegio de la Falean, tuvimos el mayo del año pasado, a llevarles vuestra solidaridad, en medio de todas las actividades que habéis hecho. Y mirad, los propios que están, aparte del proyecto del año pasado, hicimos otros muchos, ¿vale? Bueno, pues subí una parte del colegio que tienen allí, y nos ha puesto la patita, en fin, una serie de cosas. Para que veáis todos estos chicos y chicas, es para que veáis que las cosas se son muy bien, y que el dinero y la ayuda, llegan, ¿vale? Y que todo lo que hacéis, es muy, muy, muy importante y que es al fin, pero lo podéis ver aquí, ¿vale? Yo creo que lo he prometido en el pasado, a vosotros, y a todas las personas que nos siguen, que nos siguen, y que nos siguen y que nos siguen a llevar, pues aquí lo tenéis. Y estas son las del proyecto, estos son los chicos de la guardería, los niños y niñas de la guardería, estos son los profesores, esta es la buena cosa aquí, que es nuestra responsable de proyectos de allí, en todo, y estas son las chicas del centro de promoción de la profesión, que estudian en esta jornalidad, recordad, mañana, en todo, y no se ve bien, porque no se vea los valores buenos, pero ahí con el todo, son todo, y no se vea los que no se vea los mil, gracias a todos, bueno, pues yo, de parte de ellos, por todo, las gracias, ¿vale chicos? Enhorabuena, porque la habéis conseguido. Pero, esto es el año pasado, ahora toca otra cosa, ¿vale? con la presentar, y hoy es la final lugar de la campaña que vamos a desarrollar durante estas navidades, y la de todo el año, para que nos sigamos los objetivos, en Hoy en el país. ¿Puedes hablar de la victoria? ¿Cómo se llama la campaña este año? Tú y yo, ¿sumamos? 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 Bueno, es la doble, la doble lectura que tiene la, que tiene la, digamos, el leno, porque no tenemos nadie obligada a nada, pero, como decíamos, en el año primario, esta mañana, sumar nosotros las letras, sabéis sumar intenciones, ¿verdad? Bueno, pues yo os animo, me pregunto, que si queréis sumar, ¿para qué? Para lograr los objetivos que os voy a presentar, ¿de acuerdo? Pues en la segunda campaña, como el año pasado, tratará de involucrar a todas estas personas, entidades, a los centros electorales, también a los presidentes de las hermanas en toda España, a los laicos, a las delegaciones que tenemos en la variedad de toda España, a los servicios de pastoral, a las comunidades religiosas, por supuesto también, pero al público general, por supuesto, no es una campaña cerrada solo a la comunicación, sino que, si Dios quiere, en todo el mundo que Dios vea, que nos pueda seguir a través de Internet, o en nuestras redes sociales, en la web, etcétera, etcétera, puede colaborar y al menos interesarse por la campaña, ¿de acuerdo? La idea de chicos da a cuanta más gente posible, ¿verdad? Y para eso, luego de ellos, vuestra colaboración, la vuestra y la de todos vosotros, ¿vale? Este es el cartel de la campaña, que quizá ya habéis visto por vuestros colegios, lo habéis visto en la web, y veréis en estas próximas semanas, meses, quizá, ¿vale? Hemos hecho un cartel en cada uno de los cuatro idiomas que maneja la cooperación, habrá un cartel en Tatará para los colegios de aquí, este es el cartel en castellano, que es el cartel también en inglés, en francés, porque sabéis que en algunos países donde está presente la cooperación, de la Fundación Signos Solidarios hablan en francés, en inglés, de hecho en todo, el idioma social es en francés, y hemos hecho un cartel también para ellos, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de la campaña? Pues, por años pasado, dos básicamente, por supuesto, recogedad fondos, que vamos a hacer un proyecto, una serie de cosas que a ver os explicaré, y necesitamos dinero para ello, y gracias a los chicos, el dinero es lo que firma en esta vida, pero sobre todo, también nos interesa mucho, y por eso estamos en los colegios, muy atentos chicos aquí, a la otra lado del vídeo, sensibilizar, sensibilizar sobre la realidad del Congo, de este país. No es el Congo, es la República Democrática del Congo, ahora os explicaré con la diferencia, porque tiene ese artículo, que es el nombre del país. Bueno, pues como el año pasado, haremos varias actividades, en este colegio, en otros y otros muchos lugares, desde charlas como esta, rifas, que ahora os hablaré, presentaciones, teatros, mercadillos, colecciones, todo lo que podamos, a la borde de la campaña. En concreto, apareció para apoyar la escuela, a la República de la Camila, en un cantante de Cidad, de Pública Democrática del Congo. Ahora, vemos que se implica el nombre, al rato, y dónde está. En concreto, y cuando empezamos a Taragoza, vamos a ver, pues a ver rápidamente, lo que vamos a esperar aquí en Taragoza, pero son cosas que, muy similarmente, van a hacer en otros lugares, como los restos de colegios, de la cooperación. Estamos presentando la campaña, que lo estamos haciendo hoy, las cooperativas del colegio, de algunos de los cursos que tenéis en marcha, como sus profesores, juntos somos grandes, vamos a donar, es decir, donar parte del dinero que te acauden, para esta campaña, para este acto en México, tenemos un festival infantil, como sabéis, de Navidad, bueno, habrá carteles, podéis consultar la página web, haremos el tradicional, el pincio de los conos solidarios, vale, también tenemos papeles, y, bueno, no sé si haremos algún acto partido, de clausura, partido socialista, de clausura, en la última vela de PASPAI. Vamos al tema. ¿Qué sabéis, chicos, de la República Democrática del Combo? ¿Sabéis algo? Más allá de que puedes unar el nombre, el nombre seguramente los fue de los más mayores, ¿verdad? De hecho, creo que hay una película, o varias, se llaman así, es un país bastante famoso, desgraciado, es un país famoso por algunas cosas. ¿Sabéis algo de esto? No, 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 luego me preguntaré a los chicos de Borón, y las familias también, a ver si han aceptado, pero jugando nosotros también, ¿Dónde está el Combo? Lo primero, ¿Dónde está este país? En África, si bien, por favor, nosotros estamos aquí, es del continente africano, pero, una de las cosas que quiero, que queden claras, es que África, no es un país, es un continente, con muchos países, y con muchas manidades distintas. A gran mayoría, buenas, tienen problemas, pero no los tenemos nosotros, ¿de acuerdo? El año pasado, estuvimos todos, ¿apordáis, en esos países de ahí? ¿Dónde está el Combo? La República Democrática del Combo. ¿Alguno es hoy? Eso es la resumida de la democracia del Combo, ¿vale? Y le pusimos, vamos a la prueba, y digo la resumida de la democracia del Combo, porque hay un país, no voy a entrar en detalles, eso solo lo dejo a nuestros profesores de Ciencias Sociales, de Histografía, hay otro país, que se llama Combo, ¿ves? Este de aquí, ¿ves? Pero este negro, de aquí, que está, un saltado negro, es la República Democrática del Combo, no voy a tratar de valorar las experiencias políticas, enseñando ayudos, porque no veían el caso. Esta es la bandera del país, igual un lengaje, una imagen, de ese bello país, como podéis ver, es el segundo país más grande de África, ahora le damos un poquito de él, y tiene estas cosas que están tan alucinantes, eso es el río Combo, que da la bomba del país, ¿vale? Nos interesa mucho hablar del país, ¿por qué? Porque no somos estudiantes de dinero, es saber, chicos, lo que pasa allí. Este es el segundo país más grande de África, después de hacer extensión, un país enorme, de unos 66 millones de habitantes aproximadamente, su capitalista se llama Kinshasa, una ciudad de aproximadamente, son datos no oficiales, porque, como podéis imaginar allí, los resultados son difíciles, y unos 9,5 millones de habitantes. ¿Sabéis algo de todo? ¿Sabéis nada? Bueno, pues para que os notamos un poquito, es un país clave dentro de África, nuestros padres no son una mente relacionada con el Taire, es el país que actualmente se llama Taire, era una escolonia, como casi todos los países de África, era una escolonia, en este caso, Bézica. De hecho, antes de ser propiedad de ese país, de Bézica, era propiedad de su rey, pero propiedad, propiedad, es decir, el país entero era de una persona, del rey, y el 4º de Bézica, era sumo, era sumo, era sumo, es un costo de caja, como así decirlo, ¿no? Lo pasó a ser propiedad del país, y se introdujo en 1960, si te acuerdas, el mismo año, en el que se introdujo todo. Es una fecha clave en el África, porque muchos de los países, se introdujeron en los años 60, o quizá un poquito antes, ¿vale? Bueno, un poco aquí, conclusiva historia de exploración, de los profesores de geografía, y de sociales, que os estoy dando un poquito más, acerca de lo que ha ocurrido aquí, pero, de verdad, es clave, chicos, conocer, qué ha pasado al mundo, y qué le pasa al mundo, ¿vale? Para saber por qué tenemos que ir allí a ayudar. Esta es su mapa, y ahí podéis ver, los países, por los que estoy en Ibar, son países, que es tan grande, que tiene una desgracia, imaginados, que aquí se van a bien, tienen la segunda sepa después de Amazonas, también a través del mundo, tienen un nuevo bloque, tienen una diversidad cultural grandísima, pero tienen también muchos problemas, muchas cosas buenas, ¿eh? Tenemos muchos problemas. La ONU reconoce unos 170 años del mundo, y en el nivel de desarrollo humano, el cuerpo, la República Democrática de Congo, está en el puesto 176, es casi, 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 el país más pobre del mundo, uno de los más pobres del mundo. Más pobre, como decía la hermana de la Victoria, empobrecidos, que lo tengo aquí. Ahí es un rico, muy empobrecido. Su país es riquísimo, está grande, tiene ríos, tiene montañas, tiene minerales, tiene muchos recursos, pero está empobrecido. Es un marco diverso, en el que se tardan 242 de más chicos, y chicas, tiene más de 200, un persona que más distintos, pero tiene un futuro muy cierto, porque a pesar de que es muy rico, tiene muchas primas, y sobre todo, uno de los problemas es, esto, por un telemóvil, ¿verdad? Sí. Por muchos telemóviles. ¿Sabéis cómo funciona un teléfono móvil? Sí. Silencio, por favor. En un teléfono móvil, tengo aquí muchas piezas, que funcionan con muchos materiales distintos. Bueno, pues el material principal, con el que funcionan todas nuestras tabletas, todos nuestros teléfonos, casi todas nuestras tecnologías, es un mineral que se llama Corentin, que os sonará, y tal, lo habéis oído alguna vez, y si no, ya os sonará de por vida, ¿vale? Que viene principalmente, el 90% de ese país. Y no se queda en ese país, se viene aquí. Y la lucha por ese general, hace que en ese país, haya habido hace, escasalamente, 10 años, un par de horas, muy, 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 crueltas, y masticamos cuando está en el país. Bueno, pues ese tipo de cosas, son las que hacen, que ese tipo de países, no puedan desarrollarse, como deberían, dar la supliqueza. Por eso hablamos de, hay un rico, pero el productivo. El productivo, nos guste o nos guste, por nosotros. Nosotros. Los que sí, tenemos muchas cosas. España, no debe tener móviles, no tiene portal, no funcionarían los móviles en España, pero los hay en España. Pero lo cogemos de ahí, y se lo quitamos, en tu bonillas. Esto es un poquito, muy grande el tiempo, lo que también tenemos, las recomendaciones, muy, muy, muy grandes, pero es para que os hagáis una idea, de los problemas, que tiene África, que muchos de ellos, son culpa nuestra, de acuerdo, desde el primer punto, o lo que llamamos, el norte, ahora mismo, operación. Finalizando, para el talo solar, con ese proyecto SIG, os habéis preguntado por qué, en el Congo, por qué este año, en el Congo, y no en cualquiera de los otros países, que hemos visto al principio, ¿alguno sabrá? ¿Os acordáis que la humana es la paciencia? Sí. En Morón, ¿verdad? En Argentina, en el barrio, ¿os acordáis llamada para hacer para ayudar? ¿Os acordáis que estuvimos aquí, y en los colegios, cuando vivimos de África, de su país, después de su fin, la enfermedad de lérula? ¿Os acordáis de ella? Sí. Os acordáis una cosa muy bonita, muy interesante, ¿verdad? A mí es muy triste. Os acordáis de ahí, un miembro de su compañera, una criatura que llamaba Santal de su padre, que era una hermana en mí, que vivía en yo, y ahora en ella. Sí. Ella es la hermana Santal, ¿os acordáis de ella? Sí. ¿Sabéis qué nombre era Santal? Sí. Correcto. Te va a haber contado, ella nació aquí, en nuestro país. ¿Vale? Esa es una de las razones, por las que la comunicación, y después, la vacunación, los signos solidarios, ha llegado a este país. a homenajear, de alguna manera, la memoria de la mala Santal. ¿Vale? Hay una organización local, que se llama Project Tizunga, que es de la localidad donde vamos a hacer un proyecto, que ha construido un colegio, y no se tal. Pero claro, en el colegio, las cuatro paredes no funcionan solo, las que necesitan aquí, que lo diréis, ¿a pesar? Pues la suite ha ido aquí, sobre todo, la plancha Santal, a dirigir este colegio. Por eso, el todo, y por eso, tenemos que ayudarles, porque acaban de abrir, las hermanas que llevaban allí, escasamente un año y medio, me parece, y el colegio necesita un año, para que pueda funcionar. Y por eso, es el concepto, este año, el proyecto de beneficio de año, de la campaña conjunta VIP. ¿Vale? El proyecto se llama, Roberto Tizunga en la tierra de Santal, hemos puesto aquí, ¿os comentáis ese nombre? Bueno, en el sentido como que, las personas que han puesto de dinero, para construir el proyecto, se llaman, Roberto y A. Y bueno, hemos puesto así, el nombre al colegio, pero el abrigo VIP, lógicamente. ¿Vale? Este es el colegio. Ahora lo veis más, lógicamente, pero este es el colegio, que va a ser el beneficio de la campaña, de este año. ¿Vale chicos? A ver, creo que aquí habréis que pulsar, en la pantalla, para ver, para que veáis un poquito, a ver si puede ver. Yo quedo pulsando, es un vídeo, que os voy a mostrar en el corto, donde vamos a hacer el proyecto, ¿vale? Si os fijáis, que este vídeo no tiene música, ni tiene voz, yo os lo explico. Es para que veáis un poco, y nos hagáis sometida, aquí, y desde casa, esto va a quedar grabado, de la zona donde vamos a realizar el proyecto. ¿De acuerdo? Esto es el centro de la República Democrática del Congo, ¿vale? Es una región que se llama Kassai, o ahí en tal, por si fuera la reunión de la hora, pues ahí se llama así. Y, esta es la zona, para que veáis un poquito, todo lo que se hace el proyecto. ¿Vale? Os preguntaréis, ¿dónde está el pueblo? ¿No lo veis? El pueblo está ahí. A ver si va, si va, va a poner un despacio. Se está parando, pero bueno, para que lo veáis, de nuestro pueblo, no os veréis en una ciudad, ni tenéis calles, ni semáforos, ni vídeos altos. Las dos que están allí, viven ahí, entre las palmeras, hay alguien casas. Allí viven. Chicos, en todas las zonas, en un caso, un millón y pico de personas. Aunque no lo parezca, la verdad es lo grande, pues ahí viven. Ahí, el otro de la otra teleproyecto. ¿De acuerdo? Es una pena que el vídeo se esté parando un poco, por lo que os supongo que se está aburrido en la televisión, pero os utilizo a ver el vídeo en el vídeo, bueno, para la fundación del vídeo que hemos grabado y también en nuestra página web, en la de la colaboración, en la de la fundación, en la de los procesos, están los propios de estos y en el futuro otros vídeos, ¿vale? Era para que, tanto aquí, como en casa, cualquiera, pudiera ver un poquito, ¿verdad? ¿Dónde es? ¿Dónde vamos a hacer un proyecto, ¿vale? Para que veáis la realidad distinta, completamente distinta, a la que puede ser una ciudad como Zaragoza, como Madrid, como Morón de la Fundación, incluso, como Algeciras, o como cualquier ciudad de España, ¿vale? ¿Veis que van a aparecer las casas? Aparecen la gente, es una calle, hay niños, que están andando, es por la ciudad de protección, pero no para la protección. Bueno, pues ese tipo de cosas es lo que vamos a evitar, ¿vale? Bueno, os había olvidado en el vídeo, seguidos, este es el mapa del país, esta es la capital de los ciudadanos, Inxasha, y aquí, Canalezago, en el centro, a propósito, es un país muy grande, está la lección, en azul, de Casal, oriental, esta ciudad, en este nombre, está claro, es la capital, digamos, por la Paragota, o por la Sevilla, en el caso del sur, por la Cádiz, en el caso de Algeciras, y esa es la localidad donde está el colegio, esta es la localidad que habéis visto, se llama Gandanzika, Gandanzika, le llaman allí, ¿vale? Si no es un lugar, si no es un lugar, ya sabéis, esas son otras lenguas y otras culturas, acordaos, eso es un hecho al principio, 242 lenguas distintas en el país, ¿vale? el proyecto, por encima de la pantalla, que queremos, la sostenibilidad de momento, sostener lo de que funcione, ¿vale? Para David, ha abierto con las primeras etapas de edad escolar, y este año, va a empezar a funcionar la primaria, y desde la iglesia, funcionará el segundo ciclo de primaria, luego la secundaria, luego la secundaria, ¿vale? Pero, lo que queremos es, pagar o asegurar la escolaridad de los adultos, sobre todo, de las chicas, tenéis que entender, chicas y chicos, yo creo que alguien más lo dice, que en la República de la Iglesia de Anticorno, van por los niños a clase, y los que dan, son casi todo, varones, las chicas, los padres, no les mandan a la colegio, normalmente, son motivos culturales en los que voy a estar, pero vamos a intentar aumentar la igualdad de su habitación y educación entre chicos y chicas, tenemos ese punto, ¿no? ¿verdad chicos? chicas, colores, no te va a dar ellas, aquí es un punto que también nosotros vamos a estar en todo el mundo, por eso es lo que vamos a intentar, vamos a intentar también, asegurar la importación, lo he dicho antes, con el combo, ¿vale? por perdón, con el combo, ¿vale? es muy importante que ellos os puedan comer en la hora de escolar, lo podéis hacer de vosotros si estáis también en la hora de escolar, y vamos a dotar en colegio, ¿dotarlo de qué? en materia de escolar, no tienen reglas, no tienen libros, no tienen diccionarios, a que lo necesitáis para estudiar, pues se lo vamos a comprar para que lo tengan para siempre, también vamos a hacer un vuelto allí, para que ellos puedan comer, vamos a comprar como operador para que pueda guardar la comida y comerla, vamos a hacer un vuelto para poder regalar la muerte y que el colegio sea sostenible, todas esas cosas que vamos a hacer allí en este colegio, ¿vale? con vuestra ayuda, ¿de acuerdo chicos? una vez en la ciudad de Cárdena, la presencia aquí trata de muy poquito, de hace como digo un año y medio, exactamente, más o menos en toda la región duele un millón de sesenta y mil personas, más o menos, es una zona, como podéis comprobar, rural y agrícola, donde las mujeres es muy popular, ¿verdad? y donde hay un escasismo de desarrollo escolar, pues a eso un colegio, hay que tener que todos los problemas que hemos visto antes de este país y otros muchos, la forma más fácil y más segura de solucionarlos es educando a las futuras generaciones, por eso la generación se preocupa mucho de la educación de las nuevas generaciones, de los chicos y chicas jóvenes que hay en España y en otros países, todos los errores han cometido las personas mayores en el fondo en tanto a los niños trataremos de que no los humedan, entendéis un poco con lo que va, y con lo que lo hacemos. Bien, esta es mi colegio y la ordenana, la mensaje de la colegio es una foto de colegio y de la comunidad de las hermanas, y las hermanas de la comunidad de Gandanyika. ¿Veis dónde está la colegio? No me dirá nada, imaginaos para ir a la colegio. Hay niños que tienen que decirlo que no son. Esto es importante para que veáis un poquito de qué va el proyecto y las dificultades que tienen las semanas ahí para sacar a la delante. Y por eso necesitan ayuda. Es la... Bueno, algunas manchas, no, para que veáis ya vamos acabando el colegio. Una foto del cartel, los chicos en el recreo, esta es la comunidad, mi, aquí, esta es la hermana un superchúbe en la voluntad de África, las otras hermanas de la comunidad y el padre Acuilar que es el presidente de esta OEDNC que os he dicho que habíamos tenido el colegio. Bueno, pues ese. También hay que agradecerle que habíamos tenido el colegio que van a agradecer las hermanas. Estos son chicos y chicas del colegio que están ahí saludando a la cámara. A proposito para agradecer a Andrés, el chico de chúbe allí en Cartagena, pertenece de la asociación que nos dejaremos el link de esa asociación en nuestra página web que nos ha dado todas estas imágenes que ya estaban aquí con las hermanas y ya puedo grabar imágenes de estructuras y ya veréis incluso control. ¿Vale? Ahora se instale. Aquí podría haber un vídeo del entorno del entorno de la... de lo que es el... No. La de la estructura de la gente esto es un vídeo de 15 posibilidades. Vale, esto va a ser un vídeo con una pequeña música para que veáis en todo el colegio. Lo que es el colegio sí. ¿Vale? Para que veáis realmente mirad por donde se habla ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo veis? Estáis escuchando. A ver si me puedo subir un poquito el audio para que nos vaya a la sustitución del audio. Para decir que esto es una música típica del link. Vale, vale. Está bien. Es un vídeo lo mismo. Quizás este próximo vídeo puede ser que no se vea pero no se vea directamente pero la idea es que... se corta un poco a ver si me sigo lo digo así. Se corta un poco pero para que veáis un poco el entorno y el colegio y el colegio que es el proyecto que vamos a hacer. Es esta zona aquí la zona anexa a la comunidad de las hermanas que es la casa de la amiga de ahí y ahí vamos a hacer la vuelta que viene a la casa de la casa ¿Vale? Vamos a hacer una vuelta y vamos a hacer un punto para poder rellenar esta vuelta. ¿De acuerdo? No es la pena que se vaya cortando pero os digo un poco que eso es el colegio. Os daremos a ver en los vídeos para que veáis o a ver el colegio con el colegio. En esta zona de aquí han construido ya algunos sitios a la primaria esto es el preescolar en su cada casera tiene una función una cosa del comedor una cosa de la opinita de la dirección hay cuatro aulas cuatro de sanchotas o cabañas son aulas de preescolar que están haciendo el colegio poco a poco como para un mes a todo colegio ¿Vale? Pero si me gusta que lo veáis para que os hagáis una idea para que os llegue de casa que todos que estéis haciendo la favor del colegio tenéis una mazo visual de a dónde va ¿De acuerdo? Vamos a cumplir vamos aquí y si os hayáis grabado grabad estas imágenes el año que viene si yo puedo ir aquí me intentaré podréis ver esas imágenes que tengo en los funcionarios ¿Vale? Tengo la vuelta tengo un buen esfuerzo tengo garantido de colegio como ha dicho la palabra que hay en magia y la y la y la y la ¿Vale? ahí tenéis todos los filios que iremos soltando aquí para suelo actualmente que me interese ver la realidad de este país ¿He visto como el colegio va a estar muy diferente a este ¿verdad? Bueno para acabar os cuento concretamente en dos minutos en qué consiste el colegio el colegio de momento es solo de educación preescolar el año pasado lo fue vamos a tener primer ciclo de primaria y próximamente segundo ciclo de primaria y secundaria como se lo ha dicho pero eso en un futuro ¿de acuerdo? los niños como podéis imaginar habéis visto las familias habéis visto el entorno son de familias muy humildes pero tienen prácticamente ni para comprar un lado ni para ir al colegio ¿vale? esa es la realidad del colegio vamos a intentar fomentar la educación pues aquí cambiamos disculpad si no se me ha visto en estos momentos vamos a tratar de fomentar la educación preescolar rural es decir los niños los que van van a partir de primaria a preescolar prácticamente los niños no van en la época o al menos en esta zona en la colegio esto hay que fomentar y lo vamos a hacer y sobre todo los policiantes chicos y chicas la escolaridad de las niñas es muy importante ¿vale? en relación a crear una educación integral y de calidad ¿vale? sobre todo a evitar una corrida al día a estos niños y niñas que no es colegio ¿cuáles son las necesidades? no va a ser como antes pero para que las tengas en el resto del mundo aquí somos transparentes y lo que vamos a hacer lo que decimos es lo siguiente un muerto la escolaridad de los grupos coordinación del proyecto un compilador placas orales para que funcione como os podéis imaginar habéis visto cambio de luz allí no hay cambio de luz y nosotros aquí en electricidad necesitamos placas orales que se apoyen como os podéis tratar para que la electricidad funcione para que el controlador funcione las vamos a comprar ¿vale? haremos un fozo comprobamos los materiales solar y el día de mañana quizá haremos una mojera para ver las cosas que necesitan allí esto es un precio y más sonidos hemos calculado y hemos mandado a todas las personas a nuestras directoras y a todas las delegadas de la población signos y los ciudadanos en España en el proyecto SII el presupuesto está de los santo que lo podéis consultar ahora generalmente necesitamos los 24 euros para realizar el proyecto ¿vale? bueno entre las 24 horas y los servicios diarios en la campaña de Juntos con el Toro y alguna convocatoria de ayudas de las que ya os hablaré intentaremos conseguir este 10 ¿vale? sumamos lo conseguimos ¿crees que podemos? sí quizá no tenía duda que pudiéramos hacerlo en el Toro del año pasado habréis visto que demostrado que se ha hecho este año es un poco mayor las necesidades con los supermercados nuevos son mayores vamos a intentarlo ¿de acuerdo? como decía el director en el proyecto de Juntos con la C no vamos a intentarlo intentarlo para que cualquiera vamos a conseguirlo ¿de acuerdo? así hay que comenzar y los objetivos algunas imágenes de allí ¿vale? para que se os quede grabadas en la gacilina esta es la zona que vamos a intentar ayudar siempre podemos para presentar esta presentación aquí hago referencia a la delegación de Paragoza lo mismo ocurre con la delegación de Arcefiras con la hermana Margaria Rojas y con la delegación de Bolón de la Frontera con la hermana Margaria ¿de acuerdo? y así con todos los lugares donde está presente la delegación os pedimos ayuda chicos por favor en nuestro caso a los más jóvenes evidentemente nos podemos pedir ayuda monetaria ayuda económica pero sí podéis hacer mucho bien siempre lo digo si habláis de esta campaña de la delegación señores solidarios a vuestros amigos a vuestros padres a vuestros fríos a vuestros tíos si nos seguís en Facebook por favor muy importante para nosotros casi todos si nos seguís en Facebook ¿verdad? algunos tenéis o de los más mayores imagino bueno pues a vuestros padres a la delegación de los que conozcáis la primera de la delegación de Bolón por favor entrad en el Facebook de la Fundación señores solidarios dadle al famoso que nos gusta nos hace mucho bien y mucho favor que disfrutáis todo lo que nos gusta aquí estará en el Facebook ¿vale? si difundís esto nos haréis muy 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 felices pero no a nosotros sino a los chicos que habéis visto aquí ¿de acuerdo? y al mismo que no es el último vamos a hacer varias cosas cada uno en su lugar lo que pueda en general lo que vamos a hacer de aquí al sorteo de la lotería de envidio es vender papelitas ¿vale? vamos a vender capletas con muy hipocrecio de un euro que podemos repartir entre todos los elefios y lugares en la concoración ¿vale? en el sorteo es un 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 jugador portátil ¿vale? lo que os lo digo es un peregrino para que os sea importante además vayan a tantas favorectas y el delante de un partido de propio ¿vale? os animamos a que lo mismo a vuestras padres a vuestros amigos etcétera que podáis conseguir a través de la delegación de la fundación aquí también nos dice me dice la me dice la me dice María Victoria que aquí vamos a vender ya veros también ¿vale? de la 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 ¿vale? pues nos vamos a colaborar con eso porque todo eso va a sumar sumamos ¿vale? a los libros ojitos de la 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 a todos los responsables, a todas las ciudades de la Fundación, a las directoras de los Olesios, María Antonia, Charlie, todos los profesores, muchísimas gracias por colaborar, que estaremos en contacto, y a lo largo de toda la campaña, en nuestros meses, vamos a sumar por el todo, de acuerdo, muchas gracias. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.